Hola, soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Entre muchas cosas que hago y soy, soy youtuber, física, economista, soy mujer BBC 100, pero también soy mujer abiertamente transgénero. Y si bien estamos en Talentland y me encantaría platicar acerca de temas de profunda nerdez, hoy quiero hablar de uno de estos temas escamosos, complejos, misteriosamente complejos de estas cosas que hacen que la gente se ponga pasional. Hoy quiero hablar de la diversidad que ya sé, ya sé, ya sé. Llegó la trans y entonces vos tenés que escuchar cómo hay que hacer cosas para no discriminar. Y pues sí, o sea, como regla de cajón, gente no discriminen. Pero luego quiero hablar un poco más a detalle acerca de este tema, porque hay todo tipo de raras ocurrencias con la diversidad y créanlo o no. Así ustedes no sean ni LGBT o mujeres o inmigrantes o personas neurodivergentes, personas con piel de color. Eso también es impacta. Y curiosamente hay gente que rechaza la diversidad por plataforma. Por algún motivo hay quien cree que la diversidad es un tema político y del otro lado, cada que hablas acerca de la diversidad, no falta la persona que salta para decir que esto es muy forzado, pero así mira las estadísticas y esa una película que en esa una ocasión tuvo a una protagonista mujer es una en 20, una en 30. Por lo general, las películas están llenas de hombres haciendo todo. Y miren, si hay tres millones más de mujeres que hombres en México, no sería entonces que lo forzado es hacer películas o series con casi que solo hombres haciendo cosas de hombres para hombres. Si lo que más hay es mujeres. En fin, de eso es de lo que quiero hablar de como a ti que no te consideras una persona diversa al no aceptar la diversidad. Te estás dando un tiro en el pie. Hoy en esta conferencia quiero tratar de explicarle por qué ahora todo el mundo quiere plasmar las diversidades en todas las esquinas, así sea falsamente o con medias intenciones o solo por marketing o porque también realmente hay gente que sí cree en la diversidad y está trabajando para eso. Pero por qué parecería que todo el mundo ahorita tiene fiebre de la inclusión? Saben? No es que solo quiero analizarlo. Bueno, primero lo primero sucede porque la gente quiere ser mejor gente y no discriminar y trabajar en pro de la inclusión y quieren crear un mundo más feliz. Y si bien ese debería de ser el único motivo por el cual se hacen estas cosas, hay tantos otros temas a considerar. Y estando en un foro tan bonito como este, donde hay tanta gente que está pensando en hacer su propia startup, pues está buscando cómo crecer su empresa o está buscando cómo no sé conectar con otras personas del mundo del emprendimiento. Quiero hablar de esto. Lo empresarial quiero hablar acerca de cómo, por ejemplo, la diversidad afecta mucho todo esto relacionado con para empresas, el dinero o la productividad. Ok, para la próxima máquina, mi sombrero de buena persona, no más porque quiero hablar desde el estricto análisis de este tema. Tenga paciencia, se los juro que la vida no es 100 por ciento presiones capitalistas y productividad laboral. Pero por si no lo sabían, las empresas diversas o las que tengan programas de diversidad o las que les interese todo este tema y lo apliquen, también son empresas que generan más ganancias. Hay un claro vínculo estadístico entre la diversidad, las actividades de diversidad empresarial y el desempeño empresarial financiero por. Por bueno, de esto es de lo que quiero hablar. Hagamos hoy un pequeño viaje para desmenuzar el cómo es que contratar gente gay hace que tu empresa gane más dinero. No es que la gente de la diversidad seamos, no sé, estos como midas contemporáneos, aunque bien que quisiéramos. Es más un tema de las capacidades blandas que se generan alrededor de los procesos de la diversidad. Cuando una empresa adopta estas prácticas o de todas las cosas que se dejan de hacer cuando una empresa comienza a enfrentar la exclusión o comienza a fomentar la inclusión y todas estas cosas bonitas que suceden cuando simplemente le abre la puerta a la gente diversa. Y yo sé que por lo menos desde su teoría o análisis no es tan evidente, pero para poder entender el por qué sucede, más bien les voy a compartir una historia. El cuento es así a eso del 2007 o 2008. Si mal no recuerdo Bill Gates viajar a Arabia Saudita para dar una conferencia, llega, se presenta frente a una audiencia y se da cuenta que la audiencia está segregada. Los hombres de un lado, las mujeres de otro, las mujeres no pueden hablar. La partición de la mitad es física. Tampoco pueden como que saltar y acercarse con los güeyes. No, no están ahí, no pueden hacer nada. Procede Gates a dar su conferencia y al final en la sección de preguntas y respuestas, un chaval que si puede hablar, supongo se para y le pregunta a Bill Gates, señor Gates, cree usted que Arabia Saudita va a ser una de las economías más competitivas del mundo en el 2010? Y él se voltea y les dice siempre y cuando no le permitan a la mitad del talento ser parte de todo esto, no se van a acercar ni a la cima. Y este aquí es donde brilla el problema de la diversidad, la raíz de lo que sucede con todo esto. Lo que le salta a Bill Gates son los procesos de exclusión. Aquí es donde nace el por qué la inclusión importa, porque el problema de raíz y de la inclusión que realmente es la exclusión es que mucha gente que es muy capaz que se les está diciendo no seas parte de esto. Muy comúnmente cuando se habla de la diversidad nos cuentan esta historia de un mundo que está habitado mayoritariamente por la gente normal y que luego hay unos como grupos especiales de gente que son estas personas de la diversidad, mujeres, gente LGBT racializada al ser minorías. Estas personas son casos especiales y súper frágiles y entonces hay que tomar acciones para incluirles y por lo general las discusiones son de sí, pero deberíamos incluir estas personas aunque nos perjudique o no entiendo por qué hay que darle beneficios a las minorías o esta rara historia del mundo de los normales y la gente especialita que por favor claramente las cosas no son así. Vean nomás la cantidad titánica de sesgo que hay solo con esto de asumir que la mayoría es la mayoría. De hecho, si ustedes suman todas las minorías que hay, hay más gente que las mayorías. Se han puesto a pensar en eso. Esto es porque el mundo es naturalmente diverso. Nadie es exactamente otra persona. La gente tiene diferencia con sus hermanos o hermanas gemelas. Todo el mundo trae su propia etiqueta o sus propios orgullos o sus propias diferencias. Eso está bien. Más bien el tema es que hay gente que insiste que hay que excluir a segmentos de personas en particular solo porque si ha sido yo no trabajo con inmigrantes. Esa gente existe en pleno 2021 y entonces tomando eso en cuenta, retomemos lo sucedido con Bill Gates. El problema es la exclusión y como así sea propósito o por accidente o por mera desconsideración, el excluir grupos de gente previene que cualquier cosa que se quiera desarrollar en un grupo, en equipo, en comunidad previene que cualquiera de esas cosas sean masivas. A ver, si yo hago un videojuego y solo ocupo a protagonistas, hombres blancos, hétero, quienes hacen cosas durante el juego que generalmente son cosas que le van a interesar plenamente a otros hombres blancos, hétero. De paso también para hacer el videojuego solamente contrato a ingenieros, hombres y a diseñadores hombres cisgénero, hétero, blancos para desarrollar el juego. No es mi juego un juego de nicho. Excluir es decirle a un segmento de población solo porque sí que no pueden ser parte de alguna actividad donde claramente si lo fueran podrían añadir mucho. Pero te pierdes todo eso al excluir rápido. Cuánta gente creen que es LGBT en México? El estándar OSD es que cada país es más o menos un 10 por ciento LGBT. Y cuando digo LGBT es abiertamente LGBT. Esto quiere decir que para México la base mínima de gente LGBT que podríamos considerar es como de 15 millones de personas. Luego súmele que hay una cantidad inmensa de gente en el closet y que cada persona digamos que tiene a una amistad aliada que puede ser su mamá. Ahí nomás vamos en un mercado LGBT de más o menos unos 30 millones de personas. Ahora tomando eso en cuenta, pensemos cómo existen estas personas que hacen contenidos para la tele, que siguen diciendo. Uy, no, 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 no es que mostrar gente gay en la tele no es que eso es muy difícil. A la audiencia no le va a gustar nadita. Eso es literal subir la partición de la historia de Bill Gates y excluir solo porque si a 30 millones de personas ya se mal contadas porque pueden ser más, menos, pero me entienden de tu base de consumo hacen tele contenidos series para un grupo específico de gente. Es de nicho y luego andan por ahí preguntándose, pero por qué no hay más crecimiento en el rubro? Pues claramente es porque tu producto no está hecho para un segmento de México, que es poblacionalmente hablando más grande que lo que hay gente viviendo en Chile. Y de paso, por supuesto que se super vale hacer productos solamente para un segmento. Claro que pueden hacer cosas de nicho, pero vean como esto no es para nada compatible con lo que sucede, digamos, en el mundo de las revistas donde las portadas que publican casi que las llenan de personas donde nadie tiene piel morena en un país donde mayoritariamente la gente no tiene piel blanca y luego tienen la audacia de salir a decir a ver, las revistas son para todos y todas son medios masivos. No más que ponemos gente blanca en las portadas porque es y ojo la palabra aspiracional. O sea, asumen que la gente morena, claro, por supuesto que quieren ser blancas. O quiero, quiere ser blanco. Pues ahí mero. Eso es la exclusión, el imponer un normal y luego todo lo demás viene siendo marcas de la diferencia contra este normal. Una de las cosas que más me sorprende de cómo los medios masivos hablan de la diversidad es que parecería que siempre asumen que quien les ve no sabe nada de la diversidad o no entiende o no quiere aprender o peor asumen que no puede aprender porque pues ok, está bien, entiendo claro que hay gente que no le sabe, pero si tan solo existiera un modo de comunicación masiva para poder no sé educar a la banda, darles herramientas para que investiguen más, entregarles información o comunicar acerca de las cosas de las cuales no ven en su vida del día a día. Si tan solo existiera un medio de comunicación así. Consideren esto, no hay gente gay en las novelas porque quien las produce no se les cruza por la cabeza que la gente gay vea novelas. Se imaginan eso? Si ustedes piensan que no son personas diversas y que ponen de todo bien con no hacer productos, desarrollos, proyectos con la diversidad en mente, entonces están haciendo cosas de nicho y si son de nicho, por definición no pueden ser masivas y si no son masivas, no esperen mucho crecimiento de su mercado potencial de desarrollo más allá del tamaño máximo de ese nicho. Y eso sí les va terriblemente bien porque nadie domina todo su nicho. Hay que compartirlo. Me entienden si en Arabia Saudita se quieren posicionar con un país competitivo, la mera misoginia de decir la mitad de la población no puede al oficina, o no puede manejar o no puede hacer lo que sea la mera misoginia de decir la mitad de la población que no pueden ser parte de la actividad activamente reduce la cantidad de manos que se mueven en la economía y que mueven la economía a la mitad. Reduce la cantidad de gente que puede consumir de la economía a la mitad y eso que todavía no estamos tomando en cuenta que también se discriminan o se excluyen a personas en Arabia Saudita por fuera de este grupo, gente LGBT que digamos puede ser también otro 10 por ciento de la población o no sé gente inmigrante. Saben quién sabe cuántas personas se la pasan diciéndole no tú no puedes ser parte de esto, tú no puedes ser parte de esto, tú no puedes ser parte de esto y después se preguntan, pero por qué no nos quieren? Bueno, no, no nos quieren, pero es más bien un. Pero por qué no se desarrolla masivamente todo esto? Hey, y no me vengan con esta historia de que a los hombres se les paga más porque es que están compensando que la mujer en casa no recibe dinero porque no está trabajando, porque como sea que lo vean, nunca se le paga a un hombre el doble de su salario solo porque se casó y entonces en su matrimonio está recibiendo el dinero de él y ella para que ella se pueda quedar en casa. No funciona así. Ojo, recuerden que me quite mi sombrero de buena persona. Solamente estoy en modo analista. Estoy considerando las cosas desde los números, porque hay mucho más que hablar acerca del tema de la diferencia de pagos. Sí, eso es como para otra conferencia. Hay que repasar un poquito el trasfondo del por qué importa tanto la diversidad. Volvamos al análisis. Retomemos el cuento de las empresas diversas y su correlación positiva con tener mejor desempeño financiero, porque hay otro factor que mucha gente además no tiene presente y es que si el mundo es naturalmente diverso, entonces la exclusión, la discriminación, la intolerancia y todos estos esfuerzos como de hate, pues para estas cosas hay que esforzarse porque no vienen de la naturaleza. Nadie nace racista. Por consecuencia hay que gastar tiempo, dinero y energía en enseñarle a los niños y a las niñas a discriminar. O sea, alguien lo hace. Lo importante es que hay que tener presente que la exclusión es un esfuerzo artificial. Si yo les dijera cuántas veces he escuchado a hombres hacer equipos de solo hombres para trabajar o para lo que sea bajo la exclusión, esa excusa de que es que si le añadimos mujeres se le resta fuerza. What? Este tema me enloquece a veces, pero como sea, al ser artificial, a veces no es un tema de tiempo, sino de dinero el que hay que pagar por esta exclusión. O sea, discriminar no es gratis y más o menos cuánto dinero o de dónde viene el dinero porque yo no le pago a la gente que bulea. Bueno, analicemos el que genera los gastos que pueden aparecer cuando se discrimina a alguien en una empresa y no estoy hablando de la liquidación o de las demandas. Consideremos este ejemplo. Si tienes una panadería y tienes a dos panaderos, corres a uno de los dos porque no te gusta que Carlos tenga novio así, solo porque si primero Carlos está en perfecta capacidad de ejecutar su trabajo porque a ti no te gustó su pareja, entonces ahora queda un hoyo de productividad que se paga. Pero luego hay que buscar un reemplazo que tampoco es gratis. Y cuando llega esa persona, luego hay que capacitar a esa persona que tampoco es gratis. Y si en el caso de uno de estos despidos, la persona que se fue manejaba datos sensibles, equipos sensibles, era la única persona que tenía el conocimiento de algo especial. Esa capacitación puede ser carísima porque puede representar riesgos laborales para la gente que se quedó tres generadores de costo generados al despedir una persona solamente porque a ti no te gustó cómo hablaba o cómo se vestía o algo así. La cifra varía, pero existe un estimado que ojo viene de encuestas. Entonces, pero hay una cifra que dice que para México las pérdidas por permitir la discriminación son más o menos de unos cuatrocientos veintinueve millones de dólares al año. No es dinero chiquito. Cómo es posible que en cultura general se asuma la discriminación es la norma y si en tu empresa un jefe o algún administrativo decide despedir a una mujer porque es un jefe misógino o alguien decide dejar ir a alguien porque no le gustó que tuviera novio o que jotear al hablar o que usar atacones. No sé cómo es posible que culturalmente no se le ponga escrutinio a estos gastos. Y que no sea un estándar tener que rendir cuentas cuando se hacen gastos empresariales solo porque a alguien no le gustó la ropa de alguien o la pareja de alguien. Cuánto dinero se malgastará en su espacio laboral solo porque pagan por discriminar o por ser misóginos. Piensen en eso. Y es que además tomen en cuenta que a veces ni siquiera hay que despedir a la persona. Solamente el hecho de que existan malos tratos en la empresa hace que la gente trabaje. Dos, dos saben. Hay temas de presenteísmos, hay temas de mala moral solamente porque un jefe misógino está siendo misógino y entonces las mujeres están incómodas. Esto importa. Pero pues si ya en gastos también le recuerdo que la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo, la xenofobia, la discriminación en general, todo eso son formas de violencia. Y de muchos modos permitir que la violencia suceda en la empresa es un para esto emprenden. Pero bueno, el caso sombrero guardado o no vamos al análisis. Hay gente que defienda capa y espada su derecho a poderle no vender servicios o productos a minorías. Qué clase de negocio hace esto? Gastar dinero, tiempo y esfuerzo para tratar de legislar el poder vender menos. Menos en fin una cosa más acerca de esto de las empresas diversas y su correlación positiva con un mejor desempeño financiero. Y es que la diversidad es una mentalidad. Si hay Silicon Valley en todo el mundo, como es que el Silicon Valley de San Francisco es el que domina? Bueno, ya sé es hasta el capital de inversión y una historicidad Ophelia. Pues sí, obvio, pero se me da cuenta de que parte del tema es que en el Silicon Valley de San Francisco salen y salen y salen empresa disruptiva tras empresa disruptiva, tras idea nueva, tras cambios de mercado y cosas. Uber, Dropbox, Airbnb, Reddit, Sam Altman, expresidente de Y Combinator, que es la aceleradora que ha estado con todos estos emprendimientos. Bueno, hace unos ayeres de una conferencia donde él comentaba que parte del motivo por el cual el Silicon Valley funcionaba tan diferente que el resto de los ámbitos de inversión es porque allá la gente es diversa. Bueno, él hablaba de cómo también la gente es cosmopolita, que es como lo mismo que tiene que ver que si tú vives en San Francisco, cuna de un sinfín de movimientos de índole social y por cosas de la vida, trabajas con gente diferente a ti, gente que no cumple con tus estereotipos o tus ideas o con las cosas que tienes remarcadas en la cabeza, como tiene que ser la gente. Y un día rando se te siente una persona frente a ti que claro que no cumple con el cómo deberían de ser los hombres. Y entonces ahora tú tienes que enfrentar el quién eres o te digo hombre o no. Y entonces cómo hago para aprender a ceder y seguir adelante con el resto de la vida? Pues en ese aprender a ceder también abres tu mente el que tú puedas lidiar con la diversidad a nivel operativo, social luego permea a una cantidad ridícula de áreas operativas y del cómo piensas de la vida en general. Y se los digo hasta con experiencia, diría porque es que si acepta la locura de la vida, entonces también comienzan a aprender a aceptar la locura de las ideas. Y en qué importa esto? En que no puedes diseñar productos disruptivos, innovadores, revolucionarios si no tienes tu mente abierta, si no puedes con los cambios del mundo o con un tanto de juego en lo que yo hago a nivel laboral o a duras penas puedes ceder cosa que la diversidad sucede a diario. Casi ni siquiera se te van a ocurrir esas ideas disruptivas innovadoras, revolucionarias. El ejemplo magno del negocio fallido en la cultura popular latinoamérica es esta cosa de las gasolineras VIP de Javi Noble, que por si no saben es una cosa que aparece en la película y claro, te lo presenta como un emprendimiento fallido, pero nunca nos muestran que falle. Solo nos dicen es una idea que parece horrible y seguramente va a fallar porque aquí va a pensar en una cosa así. O sea las gasolineras VIP tienen que ser la peor idea que puede existir. Nos burlamos un chingo de esta loquísima idea de que alguien te va a llevar gasolina a tu oficina por un precio premium para que no tengas que ir a la gasolinera hasta que ves luego que en San Francisco esto ya es un negociazo. Pum! Y es que todos los grandes desarrollos de productos, servicios o planes requieren de una mentalidad diversa. Si no, entonces solamente estás ejecutando el sistema ya impuesto, aplicando la metodología, ejecutando el programa, que en últimas esos son modos muy elegantes de decir que tu trabajo ya fue automatizado y no más solo tú no te has enterado. Una de las cosas que decía Sam Altman es que al escuchar ideas de negocio que de paso era su trabajo, él viajaba para escuchar pitches de ideas nuevas y cosas que a lo mejor él podría fondear. Pues lo que le sucedía al escuchar estas ideas de negocio es que al salir de San Francisco le era muy normal toparse con gente que daba retroalimentación de estas ideas alrededor de todos los motivos por los cuales el negocio no va a funcionar. Y pues si entiendo un poco esta mentalidad, pero les explico si yo llegara a decirle a una de mis cuatas que quiero abrir una taquería, la taquería de barrio, lo primero que me va a decir es estas locas o sea taquería que te pasa que es retro a fin de cuentas de barrio? No, 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 no. Ya hay muchas. O sea, que si cómo se te ocurre eso? Quién te va a comprar? Todas estas cosas que es retro. O sea, me lo dice porque me quieren, pero es retroalimentación que está sentada en todos los nos cuando tú estás en un espacio que trae una mentalidad diversa o cosmopolita, tú aprendes a ceder o a entrarle a las cosas hasta con curiosidad y por rara que sea la propuesta, la cosa, la situación, tú construyes sobre eso en un sentido o en otro. Funciona o no? Dice Sam que en estos espacios, más que decir cómo va a fallar el emprendimiento, la gente anda pensando en él que hay que cambiar para que funcione y cualquier paralelo de esto con la vida LGBT es mucho más que coincidencia. La gente de la diversidad somos personas perfectamente válidas y la pregunta constante es el que hay que cambiar para que funcionemos leyes, estructuras, percepciones. Una más en esto de que las empresas diversas tienen una correlación positiva con un mejor desempeño financiero y es que ser parte de la diversidad. Encima de todo es una gran escuela de liderazgo. Si tú le puedes decir a tu padre me voy de casa porque soy quien soy y voy a vivir de mí y para mí y háganle como quieran. Pues entonces también claro que le puedes decir a tu jefe eso que estás haciendo está mal. Cuando eres parte de la diversidad, aprendes a ir a directa o indirectamente a medir tus relaciones, a crear dinámicas de comunidad, a aprender a hacer acercamientos con gente que no están afín o a platicar con personas que no sé por algún motivo te ayudan a construir. Aprendes a cuestionarte cosas que la gente no se le enseña a cuestionarse. Aprendes a observar y buscar las cosas buenas en lugares donde muchas personas solamente ven cosas malas y feas. Y lo más importante de todo es que constantemente andas pensando en el que hay que cambiar, pues porque tú eres una persona válida que hay que cambiar para que no se pueda ejecutar mis deseos. Y cuando digo diversidad, salgamos del espacio LGBT dos segundos mamas solteras, parejas que no se manejan acuerdos del amor diferentes, gente mayor trabajando en empresas de gente menor, gente menor trabajando en empresas de gente mayor norteños en la Ciudad de México. Todas estas cosas que te hacen diverso o diversa que implican tener que negociar tus diferencias con gente que también trae sus propias etiquetas y que en el proceso de esa negociación se aprende por hacer intercambio cultural y que se piense que la gente de la diversidad somos casos especiales para quien toca tener consideraciones. Pues la verdad dice más de la gente a quien le da miedo convivir con la diversidad que de la gente diversa. Digo, por supuesto que hay un sinfín de situaciones donde claro que hay que tomar consideraciones especiales con la gente diversa, pero en general es el ser buena persona, ser persona decente, quererse empapar de las culturas de otras personas y entender que existen dinámicas de privilegio y que hay gente que no ha sido tan bien favorecida y que hay que negociar sobre eso. Pero hay gente que le tiene miedo a esas pláticas y dicen, ay, no, 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 ahora son todos frágiles y es como de no, es que tú no entiendes tu privilegio. Hay muchísimo que puedo decir acerca de por qué la diversidad es así, pero en últimas quiero cerrar toda esta plática con este pensar. Nos enseñaron que la diversidad es cosa de la generación de cristal o de gente débil, que hay que saber cómo tratar y que hay que tener como estas pinzitas y estos como cuidaditos. No, la verdad, la diversidad es lo complejo. Aceptar que no todo el mundo es como tú y que por ende hay que culturizarse y no solo de lo tuyo, además de paso, sino de las cosas de las otras personas. Pues eso requiere de un chingo de chamba, de muy bonita chamba. Y no es eso una bonita propuesta. En fin, si como empresa tú no contratas de modo diverso, no tienes prácticas para lidiar con la gente que es antidiversidad o tienes vicios que si bien pueden no ser a propósito, actúan como prácticas antidiversidad y por ende entonces permites que se malgaste tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que lo único que van a hacer es limitar el alcance de la empresa, de los productos que se desarrollan. O si como empresa tú no valoras que una persona de diversidad tiene todo tipo de capacidades de liderazgo o que tiene todo tipo de raras formaciones de las cuales se puede compartir. Y de nuevo no solo la gente LGBT también hablando acerca de gente que tiene situaciones de piel, neurodivergencia, gente que vive con bonitas condiciones que nos enseñan. Si tú no valoras eso o si en general no aceptas las nuevas ideas, cambios, propuestas, nuevos lenguajes, los nuevos sistemas técnicas, mero porque asumes que el mundo nunca va a cambiar y que hay que trabajar para que no cambie. Les sorprende que las empresas diversas correlacionen con un mejor desempeño financiero o un mejor desempeño de empresa. A mí tampoco. Y ya en eso, ahora sí poniéndome mi sombrero de ser ser humano y persona decente. No más quisiera decir que en cualesquiera que sea la condición, siempre va a ser más bonito trabajar con gente diversa pro inclusión de gran corazón curiosa que con gente cuya misión incluya un factor de exclusión, rechazo, cuida rancherismo, proteccionismo o que en últimas sean personas de muchos modos violentas. Si su empresa es buena, no porque tiene un producto bueno, sino porque saben hundir a otras personas o a otras empresas. Eso no es buena. Lo que tienen es un truco o varios, pero quien tiene magia no necesita trucos.